Soy Miriam Masakiza, quichua salazaca del Ecuador y estoy aquí participando en el noveno periodo de sesiones del foro permanente sobre cuestiones indígenas. Es una oportunidad muy importante puesto que en esta oportunidad participo no como parte del staff de la secretaría mismo, sino un poco mirando cómo se desarrolla la reunión, pero desde una mirada más amplia como participante de los pueblos indígenas y también de los estados. Me parece muy interesante que el foro permanente en esta reunión esté tratando el tema de desarrollo con identidad, puesto que se han escuchado fuertemente las voces de los pueblos indígenas en donde sintetizan que el desarrollo debe ser entendido desde su propia cosmovisión, desde su propia perspectiva. Y también interesante escuchar a gobiernos como Bolivia, como Ecuador, que también se identifican con una nueva forma de desarrollo, lo que nosotros denominamos el buen vivir en el Ecuador, suma causa, y lo que se denomina en Bolivia como suma camaña, o vivir bien. Entonces creo que estos dos países han liderado estas discusiones muy interesante, un aporte importante para la discusión y también la reflexión de otros países, miembros de Naciones Unidas. Miriam, sabemos que tú eres una de las candidatas a ser miembro experto del foro permanente para el periodo 2011-2013. Nos gustaría saber cuál es tu plan de trabajo, qué consideras temas prioritarios para trabajar con el foro permanente de Naciones Unidas durante este periodo. Bueno, efectivamente estamos aspirando a ser parte de este importante mecanismo de Naciones Unidas. Considero que el foro permanente en estos nueve años ha desarrollado una serie de recomendaciones muy interesantes en distintos temas en las áreas de trabajo, desarrollo económico y social, salud, medio ambiente, educación, cultura. Sin embargo, creo que estamos en otra etapa también y es importante mirar y analizar a corto y mediano plazo cuánto estas recomendaciones se han ido implementando en nuestros países. Creo que es indiscutible que en esta sesión se ha llevado ya a un nivel de estudio más profundo en los informes de país y cómo se va aplicando e implementando estas recomendaciones. Y también mirar cómo el sistema de Naciones Unidas está contribuyendo a que los planes nacionales de cada país y también la perspectiva de los pueblos indígenas a través de estas recomendaciones sean implementadas. Entonces creo que básicamente hay que continuar con este trabajo de implementación, de análisis y de crítica también para ver cuánto hemos avanzado. Posteriormente creo que es muy importante que trabajemos en la diseminación y el entendimiento de por qué es importante el foro permanente para nuestros pueblos. Es trágico también saber que hay estos mecanismos, pero que nuestras bases en cada uno de nuestros países no están familiarizados con esto. Entonces creo que también hay que hacer un trabajo bastante importante de diseminación en nuestros idiomas y también en castellano. Porque aquí si bien es cierto los cinco idiomas oficiales de Naciones Unidas no contemplan nuestros idiomas, pero por lo menos deberíamos de producir información en castellano para que nuestros pueblos en general lo comprendan. Otro de los aspectos importantes creo que es el tema de las mujeres indígenas. Hubo una tercera sesión, hubo una segunda sesión sobre el tema de niños, niñas indígenas. Y creo que igual estos dos sectores es importante saber cuánto han venido trabajando tanto el sistema de Naciones Unidas como los países. Y fundamentalmente tratar de mirar y articular con los parlamentarios indígenas y también los parlamentarios en general. ¿Por qué estas recomendaciones sirven de gran manera para sus proyectos de ley? Entonces creo que así podríamos ir escribiendo o elaborando los mecanismos para implementación. Porque si bien es cierto una constitución como la nuestra en el caso de Ecuador es altamente reconocida, pero si no tenemos las leyes secundarias para implementar esa constitución, de nada nos sirve. Entonces creo que también es importante hacerles saber, hacer un contacto más cercano con los parlamentarios indígenas para ver cómo trabajamos estos mecanismos. Estas creo que son las áreas importantes que me gustaría proponer porque es necesario conocer que los 16 expertos miembros tienen que estar de acuerdo para que estas ideas puedan florecer. Entonces esto sería más o menos en síntesis lo que se trataría de hacer. Muchas gracias Miriam. Te deseamos mucha suerte en tu candidatura. Ojalá te tengamos también entonces en el próximo periodo aquí en Naciones Unidas y en el foro permanente para cuestiones indígenas. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.